Sus antecedentes Sus antecedentes Por eso no tienen cuidando la plaza Nadie lo detiene La orden de arriba está siendo cumplida Y no ha de fallar La vida se juega peleando Su equipo demuestra lealtad Se pierden amigos, también la familia Y los que se fueron nunca se le olvidan Con el enemigo no será paciente Si llega la muerte muestra una sonrisa Le tocan la sangre y el lado violento van a conocer Y hasta el enemigo lo ha reconocido Y es de sorprender Y así suena su compa Junior Guzmán Compa Miguel H. Pérez Y no compa Goy García Si que si viejón Y puro culiche music Los rayos colados Siempre en las pisceras Un cuerno cortito Que bonito suena Experto en el ataque Ella tiene experiencia En la vida Las calles Su mejor escuela Futuros de confianza Andan trabajando Al lado de él Están a la orden Para lo que sea Como debe ser La del caballito Un regalo del viejo Lo recuerda siempre También sus consejos Con un botecito Lo miran Contento de pocos amigos Siempre es muy discreto Por toda la orilla Viene baja y sube No han de respetar Pura bota táctica Viste de negro Y también camoblás Por el lado bueno Todos le conocen Pero por el malo No llega a las doce Y a cualquier hora Que llegue el reporte Salen disparados A cumplir la orden La orden se cumple Nada Si discuten Todo sale bien De las finiqueras Para la angelina Seguido no ven